Obviamente que defendieron a sus asistidos, empezó haciendo su alegato el doctor Sánchez que defiende al cerebro de esta empresa criminal, que es el contador Mario Rossini, donde dice que es inocente y pide la absolución del mismo. Posteriormente se refirió a la defensa de las empleadas, la doctora Rivera Hornos, que llama poderosamente la atención, que toma argumentos del fiscal que hace un mes realizó su alegato, donde nosotros hicimos un comunicado manifestando nuestra indignación y nuestro repudio, porque entendemos que el fiscal Suárez Faisal está para acusar y para defender a las víctimas. Hizo todo lo contrario al referirse a las empleadas. Las defendió utilizando para ello la perspectiva de género. En cuanto a esto también tenemos que decir que nosotras las estafadas, que somos muchísimas, nos sentimos discriminadas porque no midió con la misma vara a las mujeres imputadas y estafadas. Todo lo contrario, las consideró como ilusas, que fueron prácticamente usadas por Rossini para su empresa criminal. Nosotros entendemos que ellas tenían conocimientos suficientes para darse cuenta dónde y con quién estaban trabajando y lo que sucedía en la empresa, porque esta estafa, que significó el despojo de ahorros de miles de miles de personas que confiamos en Rossini como cara visible de la organización delictiva, necesitó de la complicidad y la participación de personas físicas y jurídicas. Tenemos entendido que los creyentes van a realizar una réplica y inmediatamente van a dar la sentencia. Posteriormente continuaría el segundo tramo donde van a tener que pasar por el Tribunal Oral Federal 18 miembros del mercado de valores del litoral y finalmente 3 integrantes del directorio del Banco Galicia.